Y un cuerpo cayó en la cárcel y su sangre se enterró Y otro fue con los gitanos a levantar su canción Los flamencos que hoy la cantan la trajeron desde el sol Y eran versos contra balas y una bala lo mató Lararay, lararay, y ahí en la puerta de Sierra Nevada Lararay, lararay, que se marcha Lorca cerca de Granada Lararay, lararay, llora el Carmen, llora los Rosales Lararay, lararay, que se caen la cal en los arrabales Que hay cuánto tiempo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí? Este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco Verde para hacer pañuelos La mar no tiene naranja Ni Sevilla tiene amor Morena, que luz de fuego Préstame tu girasol Música Con la cabeza bien alta Se va el fusil de Orihuela Muerto y veinte veces muerto La boca contra la hierba Se tuvieron que marchar Para América Latina Unos fueron para la Francia Otros para la Argentina Se no fue medio país Eran muchos y pensaban Se no fue medio país Eran versos contra balas Lararai, lararai Y allá en la puerta de Sierra Nevada Lararai, lararai Que se marcha Lorca cerca de Granada Lararai, lararai Llora el Carmen, lloran los Rosales Lararai, lararai Que se caen la calle Los arrabares Se tuvieron que marchar Para América Latina Unos fueron para la Francia Otros para la Argentina Se no fue medio país Eran muchos y pensaban Se no fue medio país Eran versos contra balas Lararai, lararai Y una bala lo mató Lararai, lararai Y su canción murió Lararai Lararai, lararai Y su canción murió Y su canción murió Lararai, lararai Y su canción murió Otros para la Francia Y su canción murió No piúdo Unos fueron